Hola señor, esta es la estación de policía de los niños. ¿Cuál es el problema? Aquí hay un niño que todavía tiene 4 años y se hace popó. Ok, por favor me podría dar el nombre y cuántos años tiene el niño? Se llama Miliano, tiene 4 años. ¿Y sigue llorando señor? Sí, está que llora. ¿Se sigue portando mal? Sí, se sigue portando mal. Señor, si continúa portándose así, enviaremos un oficial a su casa. Sí, envío policía. ¿Sigue portándose mal? Sí. Ok, me temo que tendremos que enviar un oficial. Sí, envíalo, envíalo. Si no para de llorar, lo enviaremos al campo militar o la prisión para niños. No para, sigue salvo. Un oficial ven camino a arrestarlo. Listo, gracias. ¿Qué dice señor? Espera.